Bienvenidos al Hilo de RCN Radio. Hoy quiero hablarles de la caravana de migrantes que viene caminando desde Honduras, estas 7.000 personas, mal contadas seguramente, que va atravesando México y que eventualmente tendrá que llegar a la frontera con los Estados Unidos, en la frontera norte de México con Estados Unidos. Esa caravana ha desatado los peores demonios internos del presidente Trump, que la ha utilizado, y esa es la tesis de este hilo, para beneficiarse políticamente en las elecciones de medio término que son la próxima semana. En esas elecciones de medio término se va a renovar toda la Cámara de Representantes en Estados Unidos y una parte del Senado. Y ahora quiero detenerme para recordar lo que pasó hace un par de años cuando Trump era candidato republicano. Él dijo que muchos de los mexicanos ilegales que llegaban a su país eran violadores y traficantes de drogas. Los graduó como criminales. Y eso marcó el tono de su discurso xenófobo y muy racista en contra de muchos migrantes que vienen caminando desde múltiples países por distintos motivos. Esta caravana en particular le ha servido al presidente para recordar que su país está en peligro, que lo van a invadir. Tanto que en las últimas horas ha dicho que los militares que él ha enviado a la frontera para cuidar a su país pueden disparar en contra de estos inmigrantes si ellos, por ejemplo, atacan a los soldados con piedras, como ya efectivamente lo hicieron en México. Paralelamente ha habido todo tipo de teorías de conspiración. Han dicho algunos republicanos, sin ninguna prueba, que estos migrantes tienen financiación del magnate, el filántropo de izquierda, George Soros, que vive en Estados Unidos y que es permanente fuente de ataque de los medios más conservadores en ese país. Sobre eso no hay ninguna prueba, pero en todo caso lo han dicho y mucha gente lo ha creído. Han dicho también que en la caravana se han infiltrado personas del Estado Islámico, cosa que por supuesto es absurda y no es cierta. Algunos de los migrantes se quedarán en México, otros ya han regresado a Honduras porque no han aguantado las condiciones de un camino que tienen que transitar caminando y que es de miles de kilómetros. Y finalmente hay que decir también que han salido de Honduras de su país porque la situación política allí no es la mejor, porque también en Honduras han utilizado a los migrantes como un arma política y como una herramienta para criticar y poner en evidencia al presidente Juan Orlando Hernández, al que acaban de elegir en ese país y que tiene a mucha gente muy inconforme. Es uno de los países más inseguros del mundo. Tiene dos de las ciudades más peligrosas que hay en el planeta. Cierro para decir, volviendo al principio, que todo esto solo le ha ayudado al presidente Trump, que ha movilizado 14.000 tropas hasta la frontera para tratar de contener la caravana, que ha dicho que esto es una invasión y evidentemente hay mucha gente en Estados Unidos que hoy está convencida que hay una amenaza real contra su seguridad nacional. Ese no ha sido el caso. De cualquier manera habrá que ver qué pasa cuando lleguen a la frontera y ojalá no se presente esa confrontación armada con militares armados que están esperando a personas que van en situación evidentemente de inferioridad y que, por otra parte, están huyendo de una violencia terrible en su país. No es fácil de solucionar, pero le ha servido y mucho políticamente al presidente Trump.